Hay una tradición que se cumple todos los 19 y por la fieldad que tenemos todas las personas que a veces se cumple nuestros sueños, nuestros pedidos y por la misma razón que venimos siempre todos los 19. 30 días internados en el Naval, no me encontraba lo que tenía, me recomendaba saber pedido esa noche y al otro día me encontraba lo que yo tenía. Entonces salí adelante. Y mi señora hace cuatro años atrás la operaron también de cáncer de útero, también salimos adelante. Y todo lo que le pido hasta ahora me lo cumplió. Entonces tengo que venir a agradecerle siempre, siempre de por vida. Yo anduve muy mal de las piernas, ya hace dos años, tres que vengo y realmente para mí fue un milagro porque estuve muy mal con unas varices y este año la volví a repetir y entonces le pedí que iba a venir en el verdadero odio y vine hoy. En dos oportunidades principalmente me ayudó mucho, uno era un problema directo mío, familiar y otro era un tema de salud con un diagnóstico no favorable en un embarazo y todo salió bien y el nene está hermoso y bueno, la verdad que estamos recontentos, así que yo creo mucho en San Expedito. Gracias. 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 Gracias.